Por primera vez en siglos, científicos abrieron la que millones de cristianos consideran es la tumba de Jesús en Jerusalén. Los investigadores dicen estar fascinados con lo que encontraron allí y el gardo del villar no solamente tiene los detalles sino también las imágenes. Adelante. Esta piedra de mármol la ha cubierto por siglos. Lo que muchos cristianos creen es la tumba de Jesús. Me están temblando las rodillas. No esperábamos este descubrimiento. Mantuvieron abierta la tumba por 60 horas para que científicos y la cadena National Geographic tuvieran acceso a ella. La tumba, donde se cree Jesús descansó después de su crucifixión, nunca se había fotografiado antes. La lápida de mármol que cubre lo que creemos es la tumba de Jesús ha sido removida y arqueólogos están analizando en este momento qué es lo que encontraron en su interior. Ellos encontraron otra losa marcada con la figura de una cruz que se cree fue hecha en el tiempo de las cruzadas y la piedra caliza utilizada en el entierro está siendo examinada científicamente por primera vez. La iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en Jerusalén, ha estado en el centro del cristianismo desde el inicio de la religión misma, ya que contiene los últimos residuos de la cruz que sostuvo el cuerpo agonizante del nazareno hasta su muerte. La ubicación de este templo, según los historiadores, se remonta a tiempos cuando Jesús fue crucificado, embalsamado y enterrado. Ahora, la iglesia está siendo renovada después de cientos de años y en especial la casita llamada El Edículo, que está plantada exactamente sobre la tumba y que permitió que se abriera el sepulcro. La cama sagrada, de donde muchos creyentes y que las escrituras enfatizan, resucitó al tercer día y subió al cielo. No se volverá a abrir en muchos años. Esta iglesia del Santo Sepulcro ha estado en el centro de la historia y ha sido incluso motivo de guerra, iniciándose ahí mismo la primera cruzada en 1095, cuando el Papa era Urbano II, Mari. Interesantísimo, la verdad que es algo que nos encanta que lo hayan documentado con video, porque así no hay que abrirla, se puede estudiar y aprender a través del video. Y atentos estaremos en los resultados de lo que encuentran. Y los tendremos. Gracias, Ricardo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.